¡Es hora de ponerse en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Ni siquiera les hemos arañado el blindaje! ¡El blindaje la ha parado! ¡Les hemos dado duro! ¡Vamos como este y acabaremos con ellos! ¡Les hemos dado duro! ¡Solo les hemos golpeado por fuera! ¡Están acabados! ¡Busquemos un enemigo caído! ¡Les hemos alcanzado! ¡Han alcanzado una radio! ¡Su rango está ahora reducido! ¡Le hemos machacado! ¡Vehiculo enemigo destruido! ¡Han alcanzado una suspensión! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Bueno más como este y acabaremos con ellos! ¡Les hemos dado... ¡Enemigo caído! ¡Objetivo fijado! ¡Vehículo enemigo destruido! ¡No! ¡Enemigo caído!